Hola, abriste la agenda ambiental de la CDMB. Somos noticia porque avanzamos un 33% en la ejecución de obras de estabilización entre el sector El Puente El Bueno y la Plaza Campesina en Bucaramanga. Las obras consisten en la implementación de un sistema de alta resistencia y control de erosión superficial que pondrá fin a los constantes problemas de desprendimiento rocoso sobre la vía para prevenir accidentes y proteger la vida de los ciudadanos que a diario transitan en esta zona. Estamos logrando un área de estabilización aproximada de 4.400 metros cuadrados, lo que a la postre nos dará que casi este sector que siempre ha venido sufriendo de este tema quedaría completamente estabilizado. Nuestra imagen de la semana son los 38.000 árboles sembrados durante este año en nuestra área de jurisdicción. Hasta el momento, las zonas intervenidas son el área metropolitana de Bucaramanga y la provincia de Sotonorte. Las jornadas han contado con el apoyo y compromiso de la fuerza pública, alcaldías y voluntarios de empresas. Especies como el nauno, como los guayacanes, amarillo, rosado, algunas ceibas, el aro, le estamos haciendo un beneficio general a toda la población en la que estamos a nuestra área de jurisdicción. Hoy nuestra historia destacada tiene cinco protagonistas. Las cinco empresas vinculadas a nuestro programa de negocios verdes que fueron priorizadas por TV Agro como caso de éxito. La CDMB fue elegida como la primera corporación en participar en esta iniciativa. San Fernando Coffee and Farm, vino de mandarina Reina de la Cuesta, EBS Soluciones Ambientales, Zupelano Prada y bebidas Lejallín fueron las empresas seleccionadas durante esta estrategia de promoción y visualización. Este beneficio se les socializó a los empresarios quienes voluntariamente manifestaron su interés en participar en este evento. Así cerramos nuestra agenda ambiental. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.